Don Ramón, como presidente de Educación y Cultura dentro del Consejo Municipal, quisiéramos conocer un poquito cómo está lo del Encuentro Folclórico que ya se nos avecina el día precisamente este viernes. Bueno, estamos ya casi muy cerca de empezar una nueva jornada del Encuentro Folclórico de las Islas del Archipiélago y nosotros trabajamos dentro de la Comisión durante este tiempo, ya un par de semanas atrás, un poco la parrilla programática para este encuentro, entendiendo que el mayor porcentaje tiene que estar relacionado con la cultura y con el folclor de Chiloé. Ahora, vamos a tener tres tipos de elementos dentro de esta parrilla. Uno, cultores. Dos, conjuntos locales. Y tres, grupos que siendo de Chiloé no son locales pero hacen música de Chiloé y también generalmente uno o dos invitados. Cada noche se va a tener cinco presentaciones. Va a haber un cultor local de la Comuna de Quinchao. Va a existir, por ejemplo, van a estar los hermanos Mayorga de Quenac. Y luego vienen conjuntos locales y finalmente vamos a tener el Monte Aquilino como estelar para cerrar el día. Aquí también vamos a tener grupos de Kemchi y de otros lugares. Pero lo fundamental es que sea música de la zona de Chiloé. Música de Chiloé. También hay invitado un grupo, un conjunto de Santiago. Ellos obviamente siempre traen música de la zona central y bailes de la zona central. Eso va a ser el día sábado y el domingo. El día sábado también vamos a tener otros cultores. Vamos a tener los Amigos de la Cueca el día viernes, el Caitú y el día sábado como grupo estelar. Y el día domingo también vamos a tener allí Ribera de Llingua como cultor. Y otros grupos más, también va a estar el Huenteche, también va a estar el otro grupo de Chao. Ya señalé a los Amigos de la Cueca. Telwes es el otro grupo de Chao que también va a estar dentro de esta programación. Y vamos a cerrar el día domingo con los Locos del Humor. Porque también hay que darle un sentido más de risa, de entretención a este conjunto, a este encuentro folclórico de la isla del archipiélago. Y vamos a empezar puntualmente. Eso es lo que más recalcamos dentro de la Comisión y también dentro del Consejo para terminar en los tiempos previstos. O sea, nosotros pensamos que esta presentación folclórica no debe pasar más allá de la una de la mañana, una y media, mucho. Entendiendo que la gente a poco andar se empieza a ir una vez que ya terminaron unos determinados grupos porque cada uno también va a ver algunos grupos que le gustan. Por lo tanto, yo creo que a la una de la mañana es una buena hora para terminar. Y si es que se alarga mucho a la una y media. Y eso significa que vamos a invitar y estamos invitando que la gente llegue a la hora. Vamos a iniciar las tres noches a las 20 horas, que es el momento de la partida de este encuentro folclórico de la isla del archipiélago, que esperamos sea del agrado de todos. Estamos invitando a toda la comunidad de Achao, a los visitantes, porque en la comuna de Achao particularmente uno ve muchos turistas que también van a esto. Hay gente que viene especialmente a ver el encuentro folclórico. Hay otros que vienen a ver las muestras gastronómicas que también van a estar desarrollando durante estos tres días en el predio ferial municipal, donde hay también grupos musicales y grupos folclóricos. Y obviamente la gastronomía de la gente de la zona de Chiloé. Así que todos invitados este fin de semana a disfrutar de las tradiciones, de la música, del canto, del baile de Chiloé en esta versión del encuentro folclórico de la isla del archipiélago aquí en Achao.